Conexión directa desde Santo Domingo a Nueva York, desde Nueva York a Santo Domingo, de este lado un servidor Brea Frank, en aquel lado a Lofoque, de Lofoque Music. Un placer verte, brother, mucho tiempo sin saber de ti, por lo menos por estas vías. Hermano, agradeciendo la oportunidad, hace mucha falta aquí en República Dominicana. La comunicación urbana te debe muchísimo a ti, y realmente este tiempo de ausencia de tu presencia, de tu profesionalismo, es evidente. Sé que por razones profesionales, un reto personal tuyo de triunfar en las radios, en los medios de Estados Unidos, por eso te encuentras allá. Y qué bien se siente sin tener una conexión contigo, aunque sea virtual. De igual forma, Lofoque, no conversamos mucho de esta forma, pero tú sabes que el respeto es mutuo, y veo siempre, lógicamente, todas las cosas que tú haces, las buenas y las no tan buenas, que vamos a sacar tiempo para debatirlas, y las cosas que, bueno, esa es una opinión muy personal, pero vamos al mambo, que la gente quiere comunicación. Hermano, tecachi, vi que subiste algo en tu canal de YouTube, denle a suscribirse, compartan el contenido de Brea Frank, también denle a me gusta, comenten, denle seguimiento a Brea, que está creando contenido para el disfrute de todos nosotros. Tú, que eres un padre de la comunicación. Vi un contenido sobre Tecachi. Tecachi, quien se encuentra en su casa debido a un cambio de condena, donde un juez le otorgó una libertad humanitaria debido al coronavirus. Él supuestamente sufre de asma, según sus abogados, y por eso un juez le dio esta libertad de poder irse a su casa. Él salía de prisión en agosto. Pero, él tiene limitaciones, como el vaina GPS, ¿cómo se llama? Lo que le ponen en el tobillo a la gente. Ajá, el brazalete, eso. Ajá. El brazalete, que lo tenemos todo ahora mismo. El COVID-19, el brazalete, nosotros. Exacto. Entonces, él tiene un brazalete GPS, él no puede utilizar el internet tampoco, según informaciones. Pero sí, se ha dejado sentir en las redes. Él cambió la foto de perfil de su Instagram oficial, puso una biografía también, la quitó, le dio falo a Noel en un en vivo de un rapero famoso, Tony Lares, algo así. Él comentó, y esa captura, señores, ha rodado el mundo. O sea, que Tecachi, un artista mega expuesto, súper controversial, ha dado de qué hablar en esta semana, debido a que supuestamente, según el portal TMZ, que no falla, TMZ, Abrea. No, no, claro. TMZ. Mira, sí. Ha, ha publicado de que él está ganando, él está gastando dinero como un loco, así mismo. Spain money like crazy. Ya, pero tú estás bien, tú estás bien. Yo estoy muy sorprendido, a lo poco, el inglés tuyo está... No te cures, hombre. Dice TMZ que Tecachi, para que tú me le des seguimiento, no sé qué se dice ahí en New York, dónde está él, dónde vive y ahora hay nada de eso. Tecachi supuestamente ha comprado un Lambo Aventador, un McLaren, también... Un reloj. Ajá, una Range Rover, una Mercedes Benz. Un Richard Miller, el que tenía Noel. Ajá, no, pero una Mercedes Benz G-Wagon. También un bling bling de 300 mil dólares, una cadena. Sí, con un tiburón, una cosa rara. Sí, con un tiburón, con un tiburón. Entonces, ¿qué se dice allá en New York de Tecachi, Brea? Mira, la situación de Tecachi es la siguiente. Hay que ver la cotorra en buen dominicano que le dio Tecachi, el abogado, al juez. Estamos hablando de un hombre que tenía sus días contados, una condena de 47 años de prisión. Los fiscales utilizan el tecnicismo, que es una especie de persuasión que el 99% de las personas que los fiscales sientan lo convencen. O sea, mucha gente ha criticado a Tecachi, ah, qué choteo, pero a los que los fiscales sientan ahí, mi hermano, ninguno, solo el 1% no colabora. Todo el mundo termina colaborando. Fácilmente tú lo que quieres es policía después de que tú salgas de ahí. No sé qué es lo que hace lo federal. Brea, he tenido opiniones constantes en torno a esto de Tecachi. Si tú sabes que tú no puedes estar en la calle, no está en la calle. Para nadie es un secreto. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Él estaba en una ganga. De eso estamos claros. Pero hay detalles extraordinarios que hacen que Tecachi, la gente no vea tan mal que él chotee. La gente de la calle, la gente de la calle. Y voy a explicar. Tecachi tenía un millón de razones para chotear, Santiago. Un millón de razones para chotear. Lo primero es que los que estaban para protegerlo lo soltaron. No lo apoyaron, se le viraron. A los que él no debía chotear, le hicieron lo mismo a él antes, se le viraron. Además de esto, lo hicieron quedar a él o ver como el culpable de todo, de una manera u otra. ¿Qué tenía este joven de 22 años que tiene Tecachi? ¿23 años? Es un jovencito. Jovencito. Muchachito. Famoso, millonario. La mamá de la hija le di en la madre, lo te diré. Se la afiliaron, se la afiliaron. Sí. Supuestamente había un complot para asesinarlo. Sí. Lo secuestraron unos días antes. Lo secuestraron, le quitan la prenda. Hicieron de todo con ese muchacho. No, no, no. O sea, él tenía razones para esa lealtad callejera quebrantarla. Lo reitero, el que es de la calle sabe de lo que estamos hablando, el que es de barrio. No, lo que pasa es que hay una lealtad, pero la lealtad mía termina, comienza donde termina la tuya o viceversa. O sea, si la tuya se va, la mía se va a ir. Entonces, él, yo te apuesto a ti que si las condiciones hubiesen sido otras, a él además lo engañaban, señores. Recuerda, recuerda que él es músico, él es cantante y si él se entera que él por fiesta cobraban 300 mil y le daban 3 mil dólares, ¿tú crees que él se iba a sentir bien? Oye la historia, oye la historia. Te va a sentir mal. Mucha gente ha dicho, Tecachi tiene los días contados. Mataron a Kennedy con el servicio secreto, mucha teoría conspirativa, eso. Si él tiene el control total de su seguridad y es de fiar y él mete dinero en seguridad y mantiene un control interno, un departamento interno administrando su seguridad. Por ejemplo, la policía tiene asuntos internos. Que es que él tiene que insertarle gente a su seguridad. Así mismo, a los seguridad, ponerle seguridad. Si él le pone seguridad a los seguridad, entonces él. Porque mi seguridad tiene un seguridad. No, lápiz consciente, soy el lápiz, hijo de Mafalda y hago que tu guarda espalda, necesito un guarda espalda, ese. Durísimo, durísimo. Si él, si él tiene la seguridad, Brea. El mejor, el lápiz. Sígueme diciendo. Si él invierte en seguridad, porque Complex hizo un reportaje con diferentes compañías que le brindan seguridad a celebridades y hicieron como una cotización de cuánto se le iba a Tecachi en seguridad para él mantener un perímetro bien seguro. Él no va a hacer una vida normal. En parte sí, en parte sí, en parte no, porque aquí en el choteo son unos morenos de Brooklyn. No fue de las yakuza japonesas, ni fue tampoco de las mafias rusas. Ni que la mafia siciliana. Uno moreno de Brooklyn. Fue de su barrio, de su entorno, de donde él va a janguear, porque este Tecachi no sale de la zona de nosotros. Oye, uno no menosprecia ni subestima a nadie, pero no fue a los yakuza, ni fue de que, ni que el padrino, ni a Caracoltada. Oye, si él mete vaina blindada, brea, y seguridad por pila, por pila, por pila, el tipo no va a hacer una vida normal, pero va a poder vivir tranquilo. Sí, pero recuerda esto también. Recuerda que el día que él va a vivir con esa incertidumbre en su mente, no importa la seguridad que él tenga, porque el día que digan, se va, se va, si lo definen de corazón las personas con las que él estuvo ligado. Ahora bien, él lo menos que tiene que preocuparse es aferrarse a la vida, porque entonces, si él se aferra a la vida, no va a salir a la calle, porque él sabe que su vida no va a un chele, después de las cosas que vivieron, que él vivió. No va a lo un chele, brea, no va a lo un chele en New York. Claro. Y en ciudades como, en ciudades como Los Ángeles y eso. Te digo algo, le están pagando a él, según Temeseta, hasta 500 mil dólares para tocar en Arabia Saudita, en Australia, en Sudamérica, te voy a dar a otros países donde le están ofreciendo dinero, en Europa también, para shows en este año 2020 y 2021. ¿Tú sabes cómo yo le pongo a la gira? ¿Cómo? Blindado Tours. Blindado Tours 2020. Así mismo. No, Blindado Tours. Oye la historia, y busco una caja así transparente, que hay tutoriales en YouTube, búsquenlo, que aguantan. Como llegó la materialista a los premios soberanos, ¿te acuerdas? Oye, aguantan, 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 hay blindados que aguantan, hasta cohete, brea. Y yo explico y digo, mi gira, es blindado Tours, yo voy a cantar en una caja, blindada. Y si estoy en el Madison Square Garden, pongo la caja en la tarima y no me salgo de esa caja, brea. No, no, y lo puede hacer, lo puede hacer hasta en una circunferencia, en una bola así normal, dentro de ella cantando y moviéndose, y ya. O sea, ahora bien, yo creo. Ahora, perdón, para seguir, el problema es, los problemas que se pueden armar en los conciertos en Estados Unidos. Ahí voy, ahí voy. Pueden matar gente en una fila, en una vaina, pasó un caos. Porque a él le negaron, perdón, a él le negaron un par de venues, un ejemplo, a él le negaron cantar en el Berkeley Center, allá me acuerdo. En el Berkeley Center, él no va a tocar en esa zona. Ahora, déjame decir, déjame darte esta exposición. Oye esto, mira. Recuerda que él, hay mucha gente sensible. Hay mucha gente que no entiende lo que nosotros estamos planteando. Hay muchos fanáticos, muchas personas normales, que no son personas que están armados, que tienen hasta un lapicero. Él tiene fanáticos. Él va a tener que tomarse fotos con gente. O sea, él está vulnerable. Por más que tú digas, ah, que el dinero, que el blindaje. Mi hermano, la vida de una persona está a expensas de que cualquiera decida. Tú has visto gente que, ah, no, él estaba sentado y llegó un loco y le dio. Pero, Tecachi, yo lo que creo es que él debe de reagruparse. Él va a tener, de una manera u otra, que introducirse a ese mundo, aunque tú no lo creas, a loco. ¿A qué mundo? Para sentir, a ese mundo donde él estaba, para sentirse protegido, brother. O sea, buscar garga. Va a tener que buscar protección callejera. Porque. Ey, mírame. Diste en un lado duro, Brea. Te estoy hablando. El conocimiento tuyo es evidente y hace falta. Tú diste, oye, diste una luz que si tú no me la das, Brea, llegamos al caso de Tecachi sesenta y ocho mil veces y yo no le llego a ese código. Bárbaro, pero la única forma. Brillante. La única. Brillante ese tipo. No, pero eso es porque estamos juntos, brother. Tú sabes que tú eres durísimo. No, no, Brea, Brea, he hecho, Brea, más de diez videos de Tecachi y en ningún momento me ha pasado por la mente de hacer su propia gana también. La Tecachi gana. Sí. Sí. Los 69 de Brea. Mucha compra, mucha, mucha compra. Los tigres, mucho tenis, mucho el 4-1 y blin blin y de todo. Brother, hay problemas sin entrar en muchos detalles. La UCA no me lo permite, la Universidad de la Calle, pero hay problemas que se resuelven de esta manera. Tú lo sabes. Halo, Tecachi está trabajando conmigo ahora. Ya, wey. Sí. Se acabaron los seguridad. Pasó. Pasó. Y no, que él me... Oye, te hablé. Tranquilo. Ya se resolvió. Ahora bien, él tiene que... Él va a tener dos cosas, porque del frente, él va a tener a los que lo sacaron, que son los Federico, porque él habló de mucha gente y mucha gente no confía en él. Sí. Porque sabemos que para descontarte de 47 a 24 meses, y de 24 meses a dos meses, que fue en marzo que dijeron, entonces, era en agosto. Era en agosto, cuatro meses. Oye, Victoria, que la gente tiene que comprender algo. En Estados Unidos, la justicia, señores, es implacable, ricos y pobres. Si usted cometió un delito, tienes problemas. Pero hay una ventaja que tiene una persona u otra en Estados Unidos, y te digo que es el dinero, igual que en todos los países. Pero a diferencia de sobornos y cosas así, el que puede comprar el mejor bufete de abogados tiene más posibilidades de irle bien. Y ahí está el caso de O.J. Simpson, que hay un documental de eso. No, 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 pero O.J. Simpson no condenó a los jurados, porque él no pudo. Ey, fue un dream team que le armaron. O.J. Simpson, el mejor criminalista de esto. Hay otro documental en Netflix, perdón, de un escritor. El tipo se buscó la funda y murió la esposa del tipo, que se cayó de la escalera. Y había pasado un caso similar que había muerto, de una manera natural, pero trágica. Trágica, que se yo qué, pero no hubo manos criminales con otra esposa del tipo en Alemania. Y el tipo salió ileso también de ahí con unos abogados de pinga. O sea, esos abogados de Tecachi fue que hicieron que él saliera de ahí por la vaina del coronavirus, que el tipo sufre de armas. ¿Tiene abogado duro, Canelito, el que mató a Junior? ¿Para que lo muevan o que sea por otra celda? No. O sea, loco, el poder es el poder y el dinero es el dinero. Aunque también Canelito merece estar en el infierno, para que estén claros. Tampoco estamos defendiendo a ese tipo, vaya de ahí, que se mueva. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Sí. Tecachi tiene a los mejores abogados. Utilizaron todos los códigos, todos los tecnicismos, todas las fórmulas para sacarlo. Lo hicieron ver, señores, de un tipo acusado hasta de conspiración, como 700 cargos, de una víctima, de una ganga. Él quedó, fue como que a él lo introdujeron, lo indujeron, lo provocaron, lo maltrataron, lo ultrajaron. Y para colmo, llega esto de la crisis de salud. Y el tipo sale, es el tipo, es el más dichoso del planeta Tierra. Ahora bien, Tecachi, te habla Brea Frank, que nunca te ha mentido. Aquí tú le estás hablando. A veces que nos hemos visto. Aquí tú le estás hablando. A Tecachi. Dije que no te está escuchando, Tecachi. Bueno, puede ser que sí, aburrido. Él me ha escuchado. Él me ha escuchado. El peluquero de Tecachi, Brea, es fanático tuyo de allá de la X. Él te escucha mucho en la X. Sí. Saludos para él. Y él le da los mensajes. Le da los mensajes. Tecachi, yo te voy a decir algo. Sí. Teca. De corazón. El truco tuyo está en la siguiente. Buscar protección. No te voy a decir que te unas a otra pandilla porque eran 47, era bullying 47 años que te iban a poner, manito. Era mucho. Sí. Pero hay fórmulas para crear un acercamiento económico. Tú sabes, económico, de lo que sea. Es lo que yo creo que lo puede a él darle paz. No 100%, porque él está a expensas de cualquier persona. Sí. Algo que me gustó de él es que muchos raperos hablaron disparate de que no iban a grabar con él. Ya Aikon habló. Eso le baja. Todo el que está por debajo de Aikon, que son muchos, ya dicen, ah, no, pero yo puedo grabar con él. ¿Y recuerda algo a los foques? Sí. ¿La música qué es? ¿Para qué ellos hacen música? ¿Para generar? Cuarto por pila. Esto es dinero. El que grabe con Tecachi hoy, así sea el más apagado del mundo, tiene un hit mundial. Hay tigre. Por lo menos. Hay tigre. No le van a hacer coro, que no lo necesitan. No le van a hacer coro de ninguna manera, de ninguna forma. No. Pero Tecachi, Tecachi es negocio. Para nadie es un secreto. Tecachi es rentable. Para nadie es un secreto. Y será una figura controversial, una figura que será seguida por paparazzi. Sí, 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 toda esa prensa amarillista, el morbo que él genera. A él le conviene todo este morbo también. Eso de que, ah, cuidado, ahorita le dan. Ahorita cuando viene a ver no le pasa nada, todo lo que le iban a dar tan precio. Hermano, hermano, anda gastando cuartos como loco, cómprame un Lamborghini, aburrido en su casa, con otro cuarto allá, asegurado. Brea, cómprame un Lamborghini ahí, tráelo, parquéalo ahí. No puede salir en el carro, pero parquéalo. Tráeme un maldario de eso, pónmelo ahí. Páramelo ahí. Sí. Ahora una pregunta, ¿para qué él compra esa guagua tan grande de esos vehículos? Brea, recuerda que Bombón me ha dicho algo, mi compadre, en Estados Unidos, perdón, en Francia, París, tengo Estados Unidos en la cabeza de antes, ¿no? Bombón me dice que los artistas tienen un poco de loco y un poco de genialidad y vaina, son muchas pizcas de personalidad. Hubo un artista de fama mundial que tuve la oportunidad de sentarme con él dos horas, cenamos, comimos y eso, duro, un tipo duro. Sí, sí, sí. Y él me dijo, fulano, en la romana mi villa se me tiró Vin Diesel, escuché esta anécdota. Ay, Dios mío. Y hay evidencias forenses que demuestran lo que voy a decir ahora. Y él me lo dijo hace mucho eso, como un año. Santiago, y él fue a mi villa a visitarme, porque él para aquí en la romana, Vin Diesel. Sí, 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 Vin Diesel para ahí, encerrado. Y cogió para la villa, del artista que yo te dije, y llegó como con 20 mujeres, Brea, Betía de Blanco. Y una le levantaba el vaso, y vaina, y las mujeres estaban atrás, Brea. Él andaba con las mujeres para que estén atrás, Betía de Blanco. Yo te voy a confesar algo ahora mismo. Si buscan la foto, si buscan foto de Vin Diesel en la romana, en Jumbo, que fue a comprar, que Vin Diesel ama a República Dominicana. Él anda con un par de mujeres, Betía de Blanco. Él andaba como con 20 mujeres, de que Betía de Blanco atrás. Las mujeres estaban para atrás y ya, de que estaban para atrás de él. Ya. Te voy a decir algo, bro. Te voy a decir algo ahora mismo. Dime. Vin Diesel, cada vez que está en la República Dominicana, le llevan chicas, pero no es ni siquiera para el tema sexual, porque la gente entiende que todo es para hacerle compañía, reírse, echarle cuentos, echarle frecos, esto, lo otro. Y bueno, si una se pasa, me imagino, esos son sus asuntos personales, pero es eso lo que él busca. Y tú sabes qué significa eso, que él tiene algo en su interior, que no quiere sentirse solo. Y eso es digno de, podemos agotar un espacio con los conocimientos que yo sé que tú tienes de psicología, de neurolingüística. Hay gente que tiene que cambiar las sábanas todos los días, todas las nuevas diarias. Hay gente que tiene unos gustos rarísimos y a lo mejor Tecachi es uno de esos artistas que tiene esos gustos raros. Dice él, soy un comprador compulsivo, estoy trancado aquí, pero tengo un par de millones de un par de adelantos, un par de vainas. Comprame un aventador y parquealo ahí. Yo no puedo andar en él, pero parquealo, vamos a verlo. Claro, y eso te lo creo y puede ser así. Ahora bien, vamos a hacer un listado de los featuring de Tecachi, vamos a hacer un pronóstico aquí, vamos a jugarnos. Él va a volver a grabar con Anuel, ambos se siguieron. A pesar de que Anuel en una entrevista con Complex dijo que no apoyaba eso de que del choteo. Pero hay que entender Anuel porque Anuel vende en una parte de su repertorio y del concepto de sus canciones. El personaje, el del Nunca Chotien y nada de eso, él no podía apoyar eso. Se le quitaba a mucha gente. Pero en el interior leyó Sompana. Y yo creo y entiendo que a pesar de esas declaraciones de Anuel, ellos van a volver a grabar porque dieron un palo con la canción Bebé. Pero recuerda eso, es que Tecachi lo que está saliendo ahí, ¿quiénes fueron los que...? ¿Qué tiene Tecachi en su memoria? Bumi, estúpido, qué sé yo qué. Bebé, esas son las cosas porque esa canción en el mundo hispano. Tecachi es mexicano, señores. La familia de Tecachi es mexicana. Cuando Tecachi salga full para el medio, Caldiví le va a montapela. Eso tú se lo puedes escribir. No, Caldiví se la va a poner. Y aquí en Nueva York fácilmente tú sabes. Snoop Dogg no va a grabar con él. Ni The Game. Esos artistas que tienen esa vinculación con Ganga, que son parte de su esencia cultural, full, no van a grabar con ese tipo. Eso Tigre. Ahora, raperos nuevos que vengan por ahí, es otra historia. Hay que verlo. No, él va a grabar con un par de raperos que han estado presos. Yo vi que él subió una foto con Fitty Zen, de las primeras fotos, fue con Fitty. Pero Fitty habló de él, no entendí, no sé qué es lo que pasa. Verdad, Fitty habló de él, Fitty habló de él. Es mal visto allá, eso del choteo, pero señores, es difícil, es difícil. Yo quiero que en la caja de comentarios, yo quiero que la gente básicamente comente acerca de qué harían en esta situación, si chotean o no. En el internet, nadie chotea. En internet, mi hermano, pero, pero, brother, pero hay gente que cuando tienen dos días presos, porque los fiscales no hablan contigo, de que cuando tú llegas, cuando tú llegas a todo el mundo, el Tecachi, ¿qué es lo que es? Tecachi, tú eres mío, tú estás protegido. Y todas las señales juntas. Sí. El problema es cuando tú tienes ya, cuando tú, ya tú pasas de dos semanas. Sí. Que ya lo saludé, Tecachi. Sí. Y tú tienes una orilla y los fiscales te dicen, mira. Sí. Los cargos que tenemos para ti te tocan de 25 a 47, pero con esto se te agrava. O sea, recuerda que tú tuviste un problema con una menor allá, esto y esto, tú sabes que te lo ponen todo ahí. Claro. Tú tienes 20, oye lo que le dicen, tú tienes 23. Súmale 47. Dejate fama, hay unos millones ahí. Mira a tu mamá que se va a morir tu madre y tú vas a estar en la cárcel. Mira el culón a la jeba tuya, mira, a esa tipa le va a dar durísimo otro tigre. ¿Entendiste? No, entonces le mandan la grabación, porque recuerda que la grabación dice que la afiliaron fue él estando preso, brother. ¿Tú sabes lo desesperante que es eso? Sí. Que te estás rellenando los cartuchos afuera y tú no puedes hacer nada. Y tú nada más con una llamada. Esta llamada proviene de una prisión federal. Está cabrón. Y no puede hablar muchas cosas porque te están grabando. Está cabrón, Sergio. Está cabrón, Sergio. Mira, mi hermano. De boca, cualquiera dice que no chotea. Todo el mundo, los tigres, los tigres, los delincuentes. Yo no choteo. Oye. Hay un rapero, se me va el nombre, un rapero que no choteó. El de Coco, ¿cómo es? El que grabó con Otsigenesis. Otsigenesis, ¿cómo? Otsigenesis. ¿Él está preso, ese tipo? No, no, espérate. Hay uno que grabó, Dios mío. Hay uno que cogió un devol de post-daddy, que andaba con Jennifer Lopez, hubo un tiroteo, y a él fue que se le pegó ese devol de 20 años de prisión, creo, y hasta una deportación. Búscame a ese tipo. Ese no choteó. Ah, de ahí fue que J. Lo usó ese divorcio de pedir y lo soltó en banda porque cayó presa. Bobby Smurda. Ah, no, el de Hot Nigga. El de Hot Nigga, sí. El de Hot. ¿Qué pasó con él? Ese es real. El no choteó. Cinco le cantaron. El no choteó. No, hombre, él le dieron más. Él le dio más. No, él le dio más tiempo. Que una de las últimas publicaciones de Tecachi fue algo con él, que hablaron por teléfono. Y eso, sí, creo que es una canción con un intro de Baby Smurda. Huck Nigga. Baby Smurda. Pero esos son de verdad. Ese es de verdad. Ese es de Bobby Smurda. Ese no es de que 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 hubo. Porque volvemos a lo mismo. Que se pegó la canción pegadísima. Bueno, le hicieron remix. Mesías le hizo un remix. Loco, el bailecito. Sí. Bobby Smurda se llama. Bobby Smurda. Bobby. Sí, él le hizo. Cosa le hizo el remix. Mesías, J. Álvarez. Bobby Smurda. Todo el mundo. Te voy a decir ahora cuánto le echaron, hombre. Lo estoy buscando aquí. Ahora mismo, espérate. Esa es la pura. Sentencia. Le dieron una sentencia. Te voy a decir sentencia. Ahora mismo tú vas a decir, dame un segundo. No fue en cinco años, ¿no? No, yo creo que fueron cinco, sí. Sentencia. Te voy a decir ahora mismo. ¿Cómo se escribió sentencia en inglés, Arofocca? Va a ser aquí tú, mano. Cuatro años. Cuatro años le dieron. Cuatro años. De prisión. Estaba cerca, sí. Pero ya él tenía un tiempo cuando le cantaron. Bueno, brother. Ah, pues ya está en la calle. ¿Eh? Está en la calle casi él. Sí, ya está saliendo. Pero lo que te digo es, a esa hay que dársela. ¿Tú sabes quién hay que dársela también? Tempo. A Tempo le cantaron un 17 de octubre del 2002. Yante, hermano. Dos. Sí. Dos mil dos. Sí. Me equivoco. Pero fue 17, algo así, de octubre. Le cantaron 24 años de prisión a Tempo. Pegado. Mi hermano. Conspiración. Qué sé yo cuántos kilos. Si a ti te cantan 24, mi hermano. Hasta 24 meses, es un bobo. Pero el 24 le pesaba hasta Kobe atrás, que era que lo tenía. Ya tú sabes ser mucho. Rest in peace. Mamba forever. Nada, Brea. Bendiciones. Cuando veas a Tecacha ya me lo saludas. Espero que la primera entrevista te la otorgue a ti. Allí en la X. Sería un palo para la comunidad latina. ¿Debería? Sí, debería. 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 Si él respeta realmente el esencio urbano, debería de darte esta entrevista a ti. Sería duro. Sería duro. Tecacha y mete mano. Tú mueve los códigos. Pero tú sabes dónde. Te abraza. Esto hay que repetirlo, mano. Esa entrevista debería ser en un consulado con toda esa seguridad, Brea. Porque dime. En la embajada de Corea del Norte, yo la hago. Brea, si Tecacha y te dice, ven para Brooklyn. Vamos en este parque aquí, donde yo me crié. Simula, simula. ¿Cómo es? Alón. Brea, Brea. Tecacha. Brea. Dímelo. Quiero hacer la entrevista en Brooklyn Park. ¿Puedes aquí? Ay, Tecacha. Yo estoy quedado en Taiwán. Yo te tiro ahora, Tecacha. Dame un segundo. Señores, para cerrar esto, uno de mis grandes sueños, y lo voy a publicar, Brea, o sea, lo voy a decir aquí de manera pública, es tener un programa contigo, mano. Uno de mis grandes sueños ha sido hacer un proyecto juntos, bloco. ¿Eh? Se nos han caído, se nos han caído, padre. Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Oye, sería el final, ¿oíste? Tú sabes que yo siempre te he atacado con eso. Y digo, Brea, tú y yo tenemos que hacer algo juntos. Obligado. Sí, 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 sí. No, no, es que por lo menos a mí tú me dejas hablar, tú sabes, yo me he fijado que tú a mí me dejas hablar y nos respetamos y nos queremos mucho. Tú eres el padre de la comunicación, tengo que cogerlo suave. Sigan a Brea, Frank. Ahora, no te apruebo esa pajarería tuya bailando de Ikezals y flamenco. Yo, por eso nunca publiqué nada en mi Instagram, hermano. Pusiste a uno de los panas tuyos ahí. ¿A quién? Uno de los asistentes tuyos, yo vi, pero lo quemaron. La gente me quiere. Pero di el nombre. Gracias por todo el apoyo. Di el nombre. No, es que no lo recuerdo, en verdad. Pero oye. Te quiero, negro. Brea Frank en Instagram. Ey, no, no. Negro, tampoco así. Yo fui negro también, pero, bueno, hablamos de ese tema después. Brea Frank en Instagram. Esta es el Foquete Radio Show. Bye.